Tras la denuncia realizada por parte de la madre de un joven quien presuntamente fue reclutado o bajo engaños, finalmente regresó su hijo a la ciudad de Valledupar. El bus donde va llegando el joven Wilfran Arias a reencontrarse nuevamente con su madre. Volvemos y decimos, este regreso a casa del joven se hace en compañía de... La llegada del joven, aquí va bajando Wilfran a reencontrarse con su madre. Viene en compañía de un cabo del ejército desde la ciudad de Bucaramanga. Aquí están los momentos exactos donde Wilfran se reúne con su madre. Y en este momento vemos la evidencia de que el amor de madre es único. Ahora sí cuéntame, ¿cómo te fue por allá? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo te sentiste en el viaje? ¿Cómo fue todo el proceso? Me sentí bien, un poquito mareado pero bien. Y ella me trataron bien. ¿Se trataron bien? ¿Se trataron bien? Entonces no hay ninguna queja con el ejército nacional. Bueno, ya lo ven, aquí está una madre contenta con el recibimiento de su hijo y pues así hacemos oficial el regreso a la vida civil del joven Wilfran Arias. ¿Qué va a decir la señora madre? Bueno, que ya me siento tranquila porque ya tengo a mi hijo conmigo. Le agradezco a Dios que fue el que estuvo ahí conmigo. Y a todas, ¿cómo se dice? Las redes que me ayudaron. Guatapurí, Cacica Estéreo, CNC Valledupar, Entérate Valledupar, Judiciales Valledupar. Que cuando busqué ayuda fueron los únicos que me brindaron la mano y Dios que siempre estuvo ahí conmigo. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-666-1017.